Recuerdos de Florida presenta Este domingo 11 de octubre, por tercer año consecutivo Guitarra vieja y sentida, sienta Martín Tu canto es vida Tuo nativo en recital Presentando los temas de su próxima grabación Y el trabajo por América Libre Invitados especiales, la voz femenina del momento, Adriana Barreiro Y el coro de la escuela número 1, Artiga A la hora 20 y 30, en el Teatro 25 de Agosto El próximo domingo, Tuo nativo en recital Madre América canta Auspician Control Remoto Que tiene el gusto de presentarles las marcas más importantes en audio Technics, Panasonic, Kenwood, Sony En televisores, la línea completa Panavideo La revolución técnica de hoy, los videogames que sus niños exigen Y para las amas de casa, todo, absolutamente todo en electrodomésticos Control Remoto Independencia y Sierra El nuevo mundo y su línea completa de ciclomotores y motos Sanela Tienen el gusto de auspiciar la actuación del prestigioso dúo nativo Y agradecen al público, el éxito de ventas logrado en su primer mes de actividad comercial En la ciudad de Florida Financie directamente con nosotros su ciclomotor Sanela El nuevo mundo, Rivera Casi Independencia Van Damme, con todo el sabor y la frescura de sus productos Se adhiere a esta fiesta del canto nacional Y todo el sabor Van Damme está a su alcance Disfrute cada día lo mejor Van Damme, representante para el Departamento de Florida Cruci y Aloy, Sociedad Comercial Figueredo 543 Canta América toda Madre América canta Amén, congratulations Adiós 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 Gracias.